Bueno, en la agenda, nos vemos en la reunión, ya que me empendan, con seguridad, con seguridad, con seguridad, con el Ombudsman, el PPD, que está en un juego político de Rovo, y hemos visto que la acaba de ir a cabo, aunque cuando yo no llegué a viajar al Parlamento, debido a la circunstancia de COVID-19, pero lo que me preocupa es que todos los parlamentarios hay, todos los documentos, y todos los políticos, y todos los políticos, y todos los que tienen que ir a la ley, que profesionales para ir a la ley. Entonces, en una dimensión más, ahora, también en el político, para tener ciertos cambios en nuestra cuadra. Entonces, ahora, estoy en la Turina, me estamos llamando a una comisión central, con Turina, porque la gente grande no está. Entonces, la gente no está revisando, y nosotros aquí no está votando en el mundo, porque me tengo que recogar algo de nosotros. Entonces, ahora, nosotros presentamos en una reunión pública, continuamos en la reunión pública, porque estamos trabajando acá, para que nos pueda acceder, y así no ir al Parlamento, nosotros comenzamos el proceso también, para que nos pueda acceder, porque tenemos la placa de presupuesto, para que nos pueda acceder, y nos pueda acceder, y por fin, Aruba, me interesa para el resto, porque tenemos el Ombudsman en lugar. ¿Vale? 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 ¿Vale?